Estamos al aire, parece Margarita, estamos en vivo, parece. Parece, parece, parece que estamos en vivo, hasta eso vamos a escuchar un poquito. Parece, parece que estamos, estamos Margarita. Nos están comentando a ver si es que estamos ya al aire. No, 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 no. pero en mi página bueno parece que estamos mirando un millón de gracias a Margarita también que nos da una mano en el tema de producción también parece que vamos a la página de Carlos Patricio Recalde vamos a ver la página de Carlos Patricio Recalde que ya estamos en el broadcast estamos mirando también eso un abrazo enorme a toda la gente ahí estamos vamos a ver si hasta el momento hasta que ver si es que estamos ya al aire vamos a escuchar un poquito del tri también parece que estamos al aire nos dice Margarita ya estamos al aire que vive un rock and roll que vivo el rock and roll que gusto enorme estar en contacto con todos ustedes una alegría total estar en contacto con el maestro Lalo Chico nos dicen que si nos escuchamos o no nos escuchamos estamos escuchándonos bien que bueno estamos saliendo al aire muy buena onda estamos ahí un poquito atrás estamos escuchando más allá del sol me parece la canción del maestro de los maestros del tri la canción más allá del sol y así vamos a arrancar con este momento tan grande creanlo que estoy muy contento y muy alegre de tener en esta entrevista a un señor que tengo el gusto de conocerlo ya muchísimos muchísimos años muchísimos años atrás y pues es un gusto enorme tenerlo acá en el programa este es un programa Dimensión Quito Blues hablar de Lalo Chico pues es hablar de historia es hablar de México es hablar de Rock and Roll es hablar de cultura es hablar de música qué gusto saludarte bienvenido el maestro Lalo Chico bueno como les había presentado también en las redes sociales el maestro Lalo Chico pues guitarrista de esta gran banda del tri que viva el Rock and Roll Alejandro Oscar y todita la banda el Charlie también Valerio y todos los grandes músicos actuales y los que estuvieron desde hace mucho tiempo y es un guitarrista un gran amigo un señor que tengo el gusto enorme de conocerlo como es el Lalo Chico él también es creador de una gran banda de México que también estuvieron en Ecuador como son los Cruelaje Blues Lalo es creador y también tiene su proyecto actual que es los Cucarachos Blues bienvenido maestro Lalo Chico un saludo a toda la banda que está viendo el programa aquí en las redes sociales y este para mí es un placer estar con el Pato un cuate muy a toda que se dedica a la banda de la luz y y estarnos pues dando imágenes para todos ustedes y difundirlos porque con lo del COVID pues todo está muerto y pues que sí sepan que estamos vivos todos los del tri y muchos mexicanos es más que aunque la cosa está que arde porque sí cuídense el que no crean esto pues no crean que es una broma esa broma los puede matar entonces mejor cuídense bien nosotros estamos tratando de hacerlo mejor como ven yo soy tercera edad hipertenso y no me cuido adiós adiós mundo por él no te vas bien vas a estar todavía aquí vas a estar bastante rock and roll y blues desde México para el mundo Lalo vamos a hablar un poquito también de todo lo que es este gran maestro Lalo Chico Lalo Chico ¿dónde nace? ¿cómo está tu entorno familiar? como te dije la vez pasada yo nací aquí en la ciudad de México y este de una familia rica mi papá era sastre y ven ya luego ya después era medicinas o sea medicamentos dosis o gerente de porque era un señor muy trabajador muy muy culto en la cuestión además muy recto mi papá nunca robó a nadie entonces yo creo mucha gente lo vio así ¿no? por ahí venimos nosotros todos nosotros si no o sea a lo mejor les salió narcos o secuestradores o otra cosa ¿no? o ya nos hubiéramos muertos tal vez de algún vicio muy grueso de la vida no gracias papá pues pues si nos ha adelante nos hace todos los trabajos estás hablando estás hablando de que al principio pues vienes del estrato de la familia unida de la familia mexicana con cierto direccionamiento conservador también de tu padre que te ayudó también por supuesto bastantísimo estos direccionamientos Lalo y comienzas vos como hablábamos en la anterior entrevista recordando un poquito la anterior entrevista pues vos arrancas con la música con tu hermana así comienza tu historia porque ¿tienes familia que tenga la vena artística? el tío primo mayores que tú no tu hermana sino mayores tíos mira lo que pasa es que nosotros los domingos nos juntaban con unos tíos que tocaban obviamente otra música que tocaban rock tal vez mi tía Canena tocaba ragtime ¿no? en el piano ¿no? pero yo creo ese gusto de ver a mis tíos y otros primos que ya tocaban o incluso otro tío que iba a otro en un rancho que íbamos nosotros y su mujer tocaba el acordeón y la guitarra una grabadora aquí una Phillips esa de casete perdón más bien de cinta una Phillips trajo de esas de cinta de media pues nos grabó a Verónica a mí nos gustó nos gustó oírnos ¿no? decir pues sí mi tío nos decía ustedes ustedes tienen este talento hay tienen opciones para la música y así empezamos y yo te digo me subía a oír la música de los Beatles acá porque a papá si eso no le gustaban los Beatles le gustaba Elvis Presley le gustaba Elvis Presley interesante pero los Beatles no no los Beatles entonces yo me subía a oír era más Rolling Stone era Rolling Stone mi papá porque así es mi papá le gustaba mucho escuchar a Glenn Miller a Benny Woodman a Duke Ellington a Louis Armstrong y de allá de la tierra de la samba le gustaba Sergio Méndez mucho que chévere además José Feliciano José Feliciano José Feliciano que tenía su show tremendo tremendo músico José Feliciano tocó también con los panchos José Feliciano hizo bastante rock and roll de Ray Charles hizo cosas de los Beatles tremendo músico tremendo músico si tú lo buscas en YouTube Purple Haze de Jimi Hendrix la toca mejor José Feliciano lo escuché lo vi la toca mejor José Feliciano que Jimi Hendrix pero es que hay una cosa quiero decir esto que este tengo yo conocí a los platters tú sabes quiénes son los platters ¿no? los platters exactamente yo los conocí ya ya los ya los que quedaban nada más entonces yo en un concierto en Pasadena California cuando vivía yo allá era de puros morenos de puros negros incluso Michael Jackson ya estaba ya estaba debutando como solista porque el director de orquesta en ese momento en esa en esa tocada del pasado en el cartel estaba un chingo de cabrones pero cerraba Stevie Wonder a mí me hizo llorar Stevie Wonder se le pregunté a los platos le digo oye que tienen los ciegos negros de allá y hablaban leemos Jefferson no sé José Feliciano Ray Charles Stevie Wonder ¿sabes qué tienen? tienen a Dios adentro es algo que tú y yo no vemos porque estamos vivos acá no sé si lo ven y tú y yo no y otra frase muy célebre que otra anécdota de Carlos Santana Carlos Santana cuando lo conocimos en Tajina hace como cinco años seis años platicamos un cordial amigo muy humilde Carlos entonces nos dijo nos dijo así porque todos creen que habla muy pocho muy chicanoide no, no es cierto habla igual que todos nosotros en español entonces agarra y me dice muy lindo lindo amigo miren cada dedo cada dedo que tienen ustedes que digiten esas manos está Dios claro está Dios la Virgen de Guadalupe Dios ajá dice ahí está dice ahí está eh porque una cosa es el Vaticano y si otra cosa es ya Cristo y la Virgen eh se van a separar esas cosas una cosa es hombre y otra cosa es Espíritu Santo Carlos eh entonces en esos dedos ustedes tienen a Dios ahí están cada dedo hay notas vírgenes búsquenlas ahí están qué loco lo que hablas eh sí cierto como que está tocado de Dios Carlos mexicano es que te digo yo pues orgulloso de que sea mexicano de Jalisco excelente porque era lo que platicamos de Batis al rato hablamos de Batis pero pero te digo si este si hay un don que te da Dios en la música yo lo comprobaba ahí está qué buenísimo oye qué interesante también lo que mencionas acerca de esto Lalo eh y bueno siguiendo con todo lo que es el maestro Lalo Chico eh arranca su música y con una mala baterista ahí arranca así fue nosotras tocamos en el patio de la casa con cubetas para para regar el jardín o lavar las cubetas entonces nos poníamos a ellas ponían a tocar las cubetas y yo que una escoba era la guitarra no había una guitarra de mi abuelo que desgraciadamente la hermana mayor con la cita de Chihuahua pues este con esa era con la que tocábamos o no teníamos otra luego ya mi mamá me compró una guitarra de de paracho de los indígenas que vienen a México a vender sus artesanías entonces me compró una guitarra nomás que pues bueno en ese tiempo lo que es el brazo de la guitarra como son artesanales no están bien hechas se tienen problemas las cuerdas estaban estaban muy arriba las cuerdas entonces me salían unas ampollas espantosas yo nunca tuve maestro de subir a este cuarto estoy aquí arriba a este a buscar la forma de tocar yo no había maestro no había dinero para pagar un maestro pues poco a poco yo fui tocaba con este dedo no tocaba con tocaba con el dedo gordo wow wow la tocaba con el dedo no y no sabía ni qué hacer este proud mary la tocaba con este dedo con el con el este dedo tocaba tocaba nada más proud mary que hacía el mí el rey y el la entonces no sabía no tenía una guía yo nunca tuve una guía desde chavo pues ya son como los 13 años que entré a la a la secundaria fue cuando empecé a ver a otros chavos que ya ya tocaban ahí en el patio de la escuela y así empecé y luego un primo primo mayor que me lleva como 5 6 años él ya tocaba ya tocaban ondas de los kings de los kings oye pero que interesante tu comienzo también porque comienzas familiar entre familia y tu hermana te está dando una mano con la en el tema de la batería y comienzas este es del halo chico de los cuantos años del halo chico tiene cuantos años en ese tiempo 10 años 11 años 12 años 13 años 13 años tocábamos nosotros en las que el mes de la escuela ya es que se hace la que el mes y que sí entonces en poque el halo algún recuerdo especial te acuerdas de la banda con quienes estabas quien se enfrentó la banda quien era el que hacía ver ese proyecto que tienen ustedes 13 años usted va a ver a los Beatles y seas como una imitación de lo que ves en la televisión imitación de los Beatles pero 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 te te pica el talento te pica ese don que tienes ahí lo tienes es un don lo que dije alguien te lo da ahí arriba ¿no? ¿sí? yo yo que más hubiera querido tocar ya por eso voy a hacer una figura ¿no? cuando empezaba a tocar tocaba así porque no no había ahora también la tecnología ha tenido mucho que ver ahora por decirte puedes prender la compu y ves clases de Eric Clapton de Albert King de Stevie Raybone de todos de Marty Waters de BB King de todos incluso del maestro Billy Branch pues tú ahora ya en ese tiempo no tú tenías que oír además pero es que bueno también era tampoco era en esos tiempos no era alcanzable también eso ¿no? ahora es hablar de otros tiempos de tiempos más accesibles de entrar a la informática tiempos más accesibles de entrar a plataformas donde tienes todo eso ¿no? hay veces que recuerdo de grandes músicos en algunos países latinoamericanos como el mío mismo en Ecuador pues era tan difícil de tener un disco acetato de un rock and roll blues de Led Zeppelin o de algún blues tener el acetato ¿no? y como decía saludos a los maestros en Ecuador grandes músicos ellos conversaban también o que a veces se reunían entre ellos para ver quién pudo traer del gabacho como decían ustedes de Estados Unidos tal vez un disco o escuchar alguna banda que sonaba ¿no? porque no era accesible ahora son muchos tiempos también ¿no? oye pero qué chévere todos esos cambios también Lalo estamos hablando ya de Lalo ¿qué decía la familia al respecto que Lalo se está haciendo rock and roll con la hermana? pues mi mamá fue la que nos vio talento y mi hermano Luis que más descanse ya este él le gustaba Elvis Presley los mismos todo lo que he dicho ¿no? entonces él vendieron un cuate como de venta de garage vendió sus cosas éramos unos niños tengo 13 años tendríamos pues nosotros ya traíamos nada sin tocar siempre alquilábamos el equipo con unos con los rebeldes del rock ellos tenían unas tiendas si tenían ellos los rebeldes carajo datan de los 58 59 entonces bueno ellos pusieron unas tiendas equipo y dar servicio y todo eso y venta también de cuerdas guitarras entonces nosotros ya sabíamos dónde estaba la tienda que no es muy lejos de aquí está como 15 minutos en coche ya no está ya no existe la tienda pero bueno yo incluso me iba de pinta nosotros decimos no iba a la escuela en vez de ir a la escuela te fugabas y ibas de me iba me iba de fuga exactamente me iba con los rebeldes muchas muchas veces pero bueno me iba con los rebeldes a probar el equipo que ellos alquilaban a otros entonces me decían el niño a ver fíjale al niño él sabía cómo probar porque muchas veces a ellos les robaban las bocinas ya te alquilaban el equipo unos fenders por decirte un fender y entonces la bocina en vez de ser la original le ponían una chafa y a mí me ponían a supervisar eso y era pues un chamaco de 13 años me dejaban probar guitarra de Skolls Stratos Justo o oye qué tiempos qué tiempos interesantes también Lalo tiempos de niñez tiempos también de corazones sanos de ver cosas que todavía había un sol de la paz del amor del rock and roll donde se disfrutaba como decías las greñas en aquellos tiempos bueno pero ya también comenzaron un poco las molestias también en cierto modo de cerrar puertas de cerrar algunos temas como después de del 71 de Abándaro ¿no? porque ciertas ciertos temas políticos criterios lo que te decía ¿no? entonces yo me iba ahí entonces veía las vitrinas de los hermanos Tena que sí se apellida y algunos ya se murieron pero bueno veía ahí las fotos del Three Souls está una foto con Alejandro traía una boinita como de Daniel Bull está el papá no, no, no una foto de publicidad de su disco pues sí, de promoción para su disco de ellos entonces ahí estaban las fotos de muchos músicos de aquella época estoy hablando de Batis de Three Souls Bandido Peace and Love muchas bandas pero Alejandro que era Three Souls siempre salía siempre ha salido así con la la cintura así Alejandro yo dije bueno ese pinche güey quién es porque eres un chavo un pibe como dicen allá entonces ya estaba el papá yo en esa formación él es Omechorena Ernesto Alejandro y yo era un chavito te digo yo estaba apenas tan pininos de tocar ellos ya andaban tocando ya andaban tocando en nivel profesional por eso estoy hablando del 68 69 entonces este yo ya quería ser como ellos como Javier Batis como Ricardo Ochoa de Peace and Love porque yo los veía en tu programa ese de el tío Gamboin que salía el tío Gamboin perdón que salía Javier Batis pues a mí Javier te digo fue uno de los que me pues quedan yo viendo la foto de Alejandro ahí en la tienda de la escena y te digo por ahí empezó todo luego bueno pues gran phone escuchar gran phone y poder por todo eso te vas clavando había un programa en Radio Capital que se llamaba vibraciones que incluso muchos de nosotros lo teníamos prohibido oír por nuestros papás no porque dijeran cosas sino por la música ahí pasaban a ClickSilver Messenger Service James Joplin Jimi Hendrix Ryan Heave Deep Purple este Grateful Dead pasaban el pleto el buggy refrito de Kenneth Heave que es si lo hace el buggy refrito es un LP pero totalmente el LP es una rola que se llama buggy refrito y este oye y hay cuántos cuántos son los músicos de Kenneth Heave creo que es uno o dos no no bueno ahorita ya nada más quedan mexicanos mexicanos nada más quedan afito pero cuántos eran en los originales eran uno o dos de Kenneth Heave cinco cuatro gabachos mexicanos ese era original no pero los originales que tocaron en Monterrey todavía no estaba afito en Monterrey Pop estoy con Monterrey Pop festival Electro Woodstock ya están Woodstock si ya está afito ahí está te gusta también Kenneth Heave a mí me encanta y tienes con la guitarra que le estabas por ahí para escucharte porque ahorita vas a hacer un poquito ojalá no nos moleste mucho el internet y seguro vamos a tener alguna cosa luchísima por ahí la frase de ellos siempre va a ser la de John Lee Hooker el gran maestro el gran maestro de ellos que siempre tocaron tocaron con ellos bastante no ahí estaba escuchando un poquito de lo que es la parte que sería una especie del riff de Kenneth que siempre estuvo con el alma de los Kenneth siempre estuvo invitado Jolly Hooker hay unos dos discos también que hicieron con Jolly Hooker o tres discos creo los Kenneth Yo tengo una anécdota muy chida que nos contó Fito de la Parra en Indigo Ranch cuando conocí yo a Fito yo nomás lo veía en los discos Fito está en qué instrumento es de la con la doctora Alejandro lo conocí yo realmente Lalo una preguntita disculpa Fito está en qué instrumento en la banda no Fito está en qué instrumento en Kenneth en la batería no batería claro no la batería él es el dueño de que han elegido ahora y ya se murieron ya todos pero bueno Fito yo cuando lo conocí nos platicó de Jolly Hooker porque lo quería mucho Jolly Hooker a él la última Gire Mundial Jolly Hooker lo pidió a él como baterista porque no tenía confianza Jolly Hooker en otros bateristas más que en Fito nos dijo que le dijo hey dice 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 el promotor le dijo qué clase de baterista quieres tráiganme a Fito él sabe todas mis chingaderas no quiero a otro más entonces cuando muere no si estuvo cabrón para Fito no le vino mucha depresión porque se muere el rey les muere cualquier cabrón ese señor influenció a los viejos a los Stones a Cam Heath a los Doors a los Creedence a mí a mucha gente a Janis Joplin a todos ¿cuántos años tiene Fito? Fito va a tener 75 años ahorita me lleva 10 años a mí igual a Lalo Toral y ya son gente que tienen muchas historias los dos Lalo pero qué interesante todo lo que se pasó se sigue viviendo una cultura artística porque es bastante riqueza cultural que también tiene México tiene muchos es como mira Lalo Lalo fue el productor de Lora desde el inicio él fue el que les produjo el primer disco en inglés y en español porque él estaba en ese momento creo que estaban los Jackie ya no estaban los locos entonces Lalo estaba bien en las disqueras en ese momento entonces estaba en el estudio de Lalo en la noche y se metían en la noche a grabar ahí con Lalo él les produjo su primer disco Atriz Ox In My Mind entonces por ahí viene la cuestión de esto pero bueno volviendo a lo de Carnegie pues yo creo que por ahí hay mucha influencia de Carnegie para muchos músicos como yo oye ahora que estabas haciendo la especie del riff de ahorita no sé por qué se me vino esa de ti quiero no sé por qué se me vino ahorita que hiciste con el tema de la que hiciste especie de riff con Jolly Cooper la del chavo chicho del tri es un boogie la de la de este la historia de de Three Souls In My Mind es un boogie muchas rolas de nosotros muchas rolas mías también de de bollaje hay boogies también ahí entonces boogie es meterle tú tu letra es como el blues ¿no? en el blues ¿qué haces? ¿qué haces? la puedes hacer a tu hermano de repente los papás que le metes tú lo sabes entonces boogies parecidos son hermanos el blues y el boogie son hijos de John Lee Hooker ya le quieres meter onda del Bill Givos por decirte una así me dio la gítara entonces tú lo que agarras aprendes la técnica de Bill la piel toque junto con el plástico la cuerda para que si son técnicas que estás aprendiendo tienes buena oreja yo siempre he dicho puedes leer el papel y es muy importante yo no lo leo y desgraciadamente yo no aparte toda soy una analfabeta así era John Lee así fue Marty Waters y muchos más pero pero hay una cosa que me dijo Leroy Brown de Chicago que ya no ya no vive dice el blues no tienes que leerlo tienes que sentirlo el blues no tienes por qué leerlo tú tienes que sentirlo y Billy Brunch también me dijo lo mismo dice tú eres como nosotros cabrón ya una vez me lo dijo ahí en el ruta tú ya tocas blues ya eres un blues yo creo que el certificado te lo dan gentes como Billy como no sé tantos mano tantos tantos bueno hablar también de los que estás hablando grandes amigos también tengo el gusto enorme conocer conozco a Jimmy Burns ¿no? al Jimmy Burns no 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 bueno ya te dije Billy Branch otro gran amigo Lou Rivell Sugar Blue también JC Smith que te vi en unas fotos también con JC grandes amigos también y bueno ya es un poquito bueno hablar de estos también líderes mayores ¿no? ahora en 2018 está Amberley que tú sí la conoces Amberley la que está en Mamas Roses sí los que hacen todos los del Rose los que hacen los cuatro porque fuimos una vez que nos invitó Jessica que ahora vive en Australia mi comadre pero bueno Jessica nos invitó al Mamas Roses y yo no conocía al Mamas Roses bonito y este estaba Amberley ahí con uno de sus hijos un bebé y nos oyó al wea a Rafa y a mí soy todo uno dedicado a a este Leroy Brown acababa de morir de cáncer ¿estabas con el Oscar? ¿estabas con Oscar también? o solo el wea y tú no el Rafa y yo nada más nos llevaron en un coche entonces yo toqué lo dije esta rola va dedicada a Leroy Brown que muchos de ustedes conocieron y la Amberley se prendió ya nos hicimos cuates de ahí ya nos escribimos pero bueno hoy en el 2018 colaboramos muchos para la operación de su hijo al House of Blues de Chicago pero ahí estaban como 30 30 morenos entonces digo no todos son mis amigos no puedo decirlo yo no soy mitómano no me gusta pero si había muchos amigos ahí entre ellas la Sharon Lewis Sharon Lewis es amiga mía por por el Ruta 61 que Eduardo Serrano pues bueno ya se saludos al Eduardo Serrano también lamentablemente se cerró ¿no? también en el bar tú lo sabes mira abrí un bar un poco mi guitarrista este Jorge me dice ahora que pasa la pandemia por qué no abres un bar ya no estoy yo creo que ya no me siento en edad de abrir un bar mira y luego la extorsión en México del crimen organizado cuando ven que que te ve bien que te va bien en un negocio se te avientan te empiezan a extorsionar luego este gobierno que tenemos es un gobierno que no sabemos qué va a ser muy inestable hay una estabilidad en México terrible con el gobierno que tenemos no sabemos qué va a pasar este más bien es un anarquista es un intolerante no hay ideas cómo puedes volver a la época del carbón cuando ya existen los ventiladores la energía solar y esté negando todo eso o sea bueno no quiero hablar mucho pero este no se puede o sea es bien difícil o eres músico o eres empresario y no pues no entonces yo creo que Lalo era más empresario pero le estaba yendo muy bien yo me acuerdo cuando fui a ver a Billy Branch la primera vez los cuatro días se le pusieron hasta el gorro no cabía nadie en el ruta de por si era chiquito no cabía nadie el ruta que estaba en ese tiempo en la Condesa creo ¿no? en un lugar muy bueno más que sí estuve también muy bonito el lugar se fue asociando primero con una esposa que pues perdón Lalo que lo diga pero se casaste con una chava que te quebró luego se asocia con otros que lo demandaron y ya está se podía llamar un casita y es un poquito es una pena esto Lalo porque en cierto modo pues hay problemas interiores ¿no? entre familias socios de esto y este otro y a veces se cierran las puertas más que todo para lo que estamos hablando los géneros musicales los espacios para poder difundir arte cultura ¿no? una buena onda también el amigo Lalo Serrano tuve el gustazo también de conversar también con él nos vimos contigo también cuando estuvo Billy Branch también ahí en el Ruta 61 pero ya no estaba en la Condesa en ese tiempo ya cambió ¿te acuerdas que estaban en otro lado? no, ya nunca fue igual nunca fue igual cuando estaba con Billy en el camerino platicando yo me escudí todo el set con él son mis hermanos entonces no, dice no se siente el mismo ambiente él me lo dijo son blues men ¿sabes de qué? ¿cuántos bares me ha tocado Billy? no, pues obvio obvio dice sí, estaba hablando me acuerdo que leía que hablaba también de la armónica de Keith de Ica ya no era ya no era el lugar de Lalo además ya las decisiones él ya ni las tomaba las tomaban Octavio Herrero ese cuate de los mamacetas que era creo el dueño ya mayoritario un músico de los mamacetas las señoritas estas de Viñón pues no o sea él puso su lugar para él no lo puso para atraer negros o que tocáramos nosotros había mucha ego mucha envidia eso es malo yo a usted se lo voy a decir de Octavio a él le cagaba que yo tocara en el tri por Alejandro porque vulgar y todo recuerdo que algunas veces que llegué a Alejandro él se molestaba que lo llevara yo al ruta de Lalo y ves no sé si fueron a la ruta este no creo que al centro nunca fue pero le molestaba que yo tocara en el tri siempre dijo que era una banda vulgar la verdad era envidia mucha envidia porque ¿de qué hablas de una banda vulgar refiriéndose un poco al tema blusero o refiriéndose a la ruta 61 no oye espérame Octavio no vive de esto será músico tocará tendrá mil guitarras si quieres pero es como decía el sopa sin paz descanso si no son las guitarras carnal es el monito si cierto totalmente tiene mucha razón pero le digo ahí tronó la cosa yo le agradezco a Lalo Serrano ahí ahí hay un agradecimiento muy fuerte de mi parte super buena onda el cuate super buena onda que él vive en otro lado no es muy comunicativo así es pero bueno como quiera que sea le agradezco yo a Lalo que abrió un aula una escuela para muchos como yo como yo para ir a ver a los negros no lo ves diario aquí y regresando antes de Lalo Serrano y Ruta 61 también nos acordemos que también el Raúl del Arroz un abrazote enorme al Raúl estamos hablando también del que hay la 70 y algo donde llegan los grandes del otro lado del gabacho como dicen ustedes de Estados Unidos llegan al al teatro como era que me dijiste que hay unos videos que también ustedes pueden ver la gente que disfrute del blues puede ver eso está en YouTube de los primeros festivales en México de blues Lalo donde llega Jolly Hooker donde llega Mody Waters donde llega Bibi saludos Raúl de la Rosa yo cuando anunciaron en el festival de blues lugar que se se llamaba el Ágora que todavía existe pero ya ahora ya nada más son mesas de billar en aquel tiempo antes de que tocara el tri antes de que tocara el tri en el Ágora se tocaba jazz pues nosotros nos hicimos hasta caminando hasta allá lejísimos son como fácil como unos 10 kilómetros de aquí hasta allá nos íbamos a oír jazz o no tenemos dinero ni para el pinche camión más para pagar la entrada para ver el jazz para oír el jazz entonces este nos íbamos allá nos íbamos caminando o sea por ahí fue yo creo el gusto del blues por ahí fue entonces Raúl de la Rosa algunas veces fue ahí porque estaba Germán Palomares Oviedo que es un gran conocedor de jazz de blues de música cronista de Horizonte un chingón es Germán de la Germán Palomares Oviedo hasta perdón maestro Raúl pero le da la vuelta a mi Germán está muy cabrón de conocimientos musicales bueno los respetos más grandes a todos ustedes siempre más bien la apertura y todo lo que brindado Raúl lo que hizo fue y nos contó él que él quería traer a los Rolling Stones o algo así al Estadio Azteca entonces no lo dejaron el gobierno de la Ciudad de México estaba con la represión y todo pues trae música cultural porque no traes mejor música de otro país pero cultural que no tenga que ver con el rock pues aquellos pendejos pues no sabían que era el blues que es el papá del rock entonces a los mejores a los mejores aquí a la sala de la UNAM fue el primer festival de blues en 78 de noviembre ¿el auditorio cómo era el auditorio de no era ¿cómo se llamaba el auditorio? el auditorio nacional ya fue después primero fue la sala de la ciudad universitaria ahí fueron los dos primeros festivales ¿Egnesa es eso? ¿Egnesa? ¿Egnesa? no, no, no en CEU en la universidad son salas donde han estado Ron Carter Miles Davis o sea aguas de acústica creo que son las de las mejores de Latinoamérica la sala interesante lo que dice y la sala en el Xahuacu es una preciosidad de madera ¿dónde está eso? ¿dónde está? dentro de la universidad a la fecha hay teatro festivales no, no estás te vas por insurgentes como si fueras para Cicornavaca pero no llegas hasta allá pero sales de si no me equivoco es esa que sale para Churubusco pues no sé si estoy bien pero es por los compadres algo por ahí o no no, no no es mucho más adelante no, no es mucho más donde está la universidad CEU la UNAM la UNAM ahí está dentro de la UNAM es de la UNAM está la sala Covarrubias también yo iba ahí cuando en mis tiempos de chavo a ver teatro música de otros países que traían un chingo de cosas a mí me gusta la música clásica ¿por qué no? la música es infinita por supuesto hemos conversado bastante también con esos temas de la apertura musical del músico en especial ¿no? de tus gustos también con el heavy metal con la música clásica con la variedad también oye Lalo hemos hablado un poquito del tema desde tu niñez y hablamos nuevamente un poquito con tu hermana cómo sigues con el proyecto rock and roll en las quermeses sigue caminando el Lalo en el ambiente blusero rock and rollero y se estrella con un proyecto llamado follaje y dices aquí estamos para el chavo se alquilaba el equipo entonces ya mi hermano y mi mamá nos compró el equipo y ya empezamos a tocar yo empecé a tocar con un amigo aquí de la calle que se llamaba Guillermo Garza Samperio con él empecé a tocar mi hermana luego otro amigo de ahí de la secundaria se pegó con nosotros y así y luego ya conocí a Adrián en la preparatoria al oso de follaje que ahorita pues está en la dos derrames cerebrales ahora en el 2017 y este pues hasta dejó de tocar con follaje porque por lo mismo por el mismo problema él ya estaba tocando la guitarra no el bajo en mi época pues él tocó el bajo primero origen y luego anomia luego follaje el follaje pues yo lo fundé como dije pero bueno regreso a esas raíces entonces nos juntamos en el garage a tocar origen después de lo de mi hermana luego yo me fui a vivir allá por el lago de Guadalupe con unos cuates siete meses hicimos una banda que se llamaban los macos trío pero pues no que ellos se dedicaron a vender dulces esa era su onda no querían ser querían tocar en bodas 15 años y yo la verdad no no soy de esa onda no puedo tocarlo puedo tocar salsa cumbia mariachi lo puedo hacer pero no no se me da punto a mí a mí la verdad es como como diría Billy Brown eso fue lo que se tenió eso fue el ser es pinche negro como nosotros entonces no ya además yo ya los vi yo no sabía de blues mucho hasta que vi lo de Raúl de la Rosa ¿ves? y dije ay cabrón pues esto ya es otra cosa ¿no? y esto es de donde lo sacaron o qué en ese concierto imagínate nada menos ni más que Willie Dixon Willie Dixon John Cooker Lan John Davis el Olaf que tocó con Cana Key del bajo un tiempo y Billy Branch que locura yo veía yo veía un escuincle ahí tocando con con perdón con Willie Dixon en la armónica vestido de charro y era Billy Branch era Billy era un escuincle como yo era ¿cuántos años sería Billy? yo creo que Billy tendría 26 años ahí 27 años primero personaje Billy oye te gustazo enorme conocerle un honor también conocerle a Billy en algunos lados ¿y qué pasó? es una fequete mande no pues pues fui a oír dos noches fui yo fui a a la sala a verlos compré mis boletos me fui con mis amigos de aquí de la colonia tenía un Volkswagen y en ese nos vimos y luego ya después de ese concierto quedé muy impresionado con el bus dije ah chingano pero luego ya me fui a Estados Unidos digo no por de mojado pero sí ilegal me fui con visa de turista ¿cuántos días en Estados Unidos viviendo? tres años tres años en Los Ángeles realmente y este ahí me desenvolví no en la música porque tienes que si tú lo sabes allá pues nadie te conoce hay un chido de competencia y yo todavía no tocaba blues realmente tocaba cosas de los Beatles de los Stones de otros grupos psicodémicos incluso no estaba muy clavado en el blues hasta que empecé en Marina del Rey a ver músicos también que tocaban blues ahí y ya me empecé a clavar porque bueno a mí nada vale eso Zeppelin Deep Purple todos los que vienen de Raíz de Blues para mí Canel Hits es una de mis favoritas pero bueno te digo ya regresé a México me compré una hermana de esta una SG que vendías a mi camioneta una Econo Line modelo 65 por comprarme en mi carra caón allá vendí mi Econo Line que la extraño mucho que le pusimos cama y todo ya es como hasta allá pero era una de las viejas son las 37 pero bueno la vendí me compré mi SG y acá en la casa en México yo tenía un amplificador box como el que usaban los virus de los que traen el fierro y todo puedes mover el bafle entonces ahí lo tenía guardado y estaba olvidado incluso tuve que mandar arreglar las bocinas porque se pudrió el cartón ya tenía sanido de ratas la chingadera ahí olvidado pero qué interesante todas las todas las anécdotas que pasaste con ese México y ver tantos tremendos músicos de algunos lados y te va inspirando tu corazón blues y te vas armando ya de esa esencia que ya la tenías hace un tiempo atrás sintiendo y viendo todo lo que estaba a tu alrededor oye qué pasa con eso o sea te quedas con follaje hablando tu cronología cuando regreso cuando regreso yo de Estados Unidos yo no quería tocar el blues yo quería tocar heavy metal como Van Halen o rock como los ángeles pues dónde estás de la ciudad del rock en ese momento no empezaba apenas empezaba Guns N' Roses y Metallica Poison esas bases apenas empezaban pero ya estaba armada ya estaba pero estaba mejor antes Van Halen que ellos Mario Speedwagon Jordi a mí Jordi me encanta la banda de Neil Sean me encanta y Dev Leppard o sea pero los grupos viejos a Hendrix a los a todos cabrones a mí todo el rock me gusta aquí tengo mi mi biblioteca para que quiero ver Monterrey Poc lo vuelvo a ver o Woodstock porque pues me encanta soy de esa época lástima que de Abándaro no hay muchas cosas me gustaría ver Abándaro que yo no fui yo no pude ir a Abándaro mis papás no nos dejaron a Luis y a mí pero creo que fue el logro para que el rock entrara fuerte en el idioma y desgraciadamente lo satanizaron el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por la reunión de jóvenes les dio miedo como siempre pero bueno volviendo te digo al regreso a Estados Unidos ya me traigo la SG para tocar ya vengo ya convencido de hacer una banda para vivir de la música lo cual pues luego con los que formé la banda de follaje no me entendieron ellos tenían sus carreras eres un tremendo músico y eres un tremendo señor que gusto tener la amistad tuya Lalo Marcela Valencia claro Marcela una linda chica una gran guitarrista también próximamente está yéndote para Argentina oye Lalo entonces con el tema que estamos hablando o sea vos eres un personaje un personaje de que veías cosas muy importantes que tenemos que guiarnos no seamos chavos seamos jóvenes seamos guambras como dicen los colombianos culicagados siempre tendríamos que ver con la profesionalidad de lo que vos siempre te diste cuenta de eso o sea ir a un ensayo a tratar de ensayar a tratar de tener desde chavos un poquito de principios elementales como para conducirnos como artistas si es que algún rato llegamos a hacerlo desde muchachos entonces es muy interesante las cosas que hemos conversado contigo y a veces no puede surgir proyectos por el desmadre o porque no están firmes con una propuesta más que todo profesional y es lo interesante de ver mucha gente que ha surgido y sigue caminando en este caso vos Lalo que bueno tienes tu trayectoria larguísima y después de follaje y con toda esta parte que más sigue con el Lalo yo follaje lo extraño porque los que son muchos hermanos los hermanos también se pelean ni modo pero por decirte este Jorge bueno se le dejó el nombre yo no tengo pedo por eso se lo he dicho miles de veces ni modo que le diga te voy a pelear el nombre follaje somos amigos no tienes que pelearle no mentira estoy molestando saludos al Jorge también al Jorge y a toda la banda de los follajes actuales que tuvieron que tú subiste en Ecuador también con Jorge y toda la tremenda banda también el chispiro como le decía el Jorge se lo merece está bien que trabaje el nombre no hay falla por ello y tiene buenos músicos Gerardo es muy bueno Gustavo La Bataca Salvador Salvador también Salvador es excelente es un señor también el Salvador un brother si el oso no puede porque estoy tratando de que vuelva Adrián a tocar conmigo nomás por la bronca esta saludos también que pronta recuperación parece que ya está mejor también el oso si mira yo sobre todo de Adrián es mi hermano a mi me encantaría que Adrián fuera mi bajista una vez más y yo su guitarrista y en La Bataca me gustaría Julio pero Julio casi es imposible porque toca toca con Pepe Aguilar entonces y toca con otros cuates y bueno pero lo vamos a tener y él a ver si nos consigue un suplente porque tiene muy buenos amigos bateristas además que los otros cucarachos quién sabe si vayan a poder porque se fueran a vivir muy lejos como te comenté la necesidad de comer y todo se tuvieron que ir allá por Tecama por Ecatepec entonces yo necesito ¿Dónde estás de México? ¿En qué parte vives vos en México? Yo estoy en Iztapalapa la alcaldía ahora saludos a Iztapalapa que vive al rock and roll y al blues de Iztapalapa un abrazo enorme también a la Erla 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 Minerva a su esposo también a Rafael como se llama el mercado el del abasto saludos a todo ese personal de Iztapalapa aquí en la Merced bueno pero aquí este este lugar es histórico aquí donde vivo es histórico porque aquí se hizo la primera iglesia de toda Mesoamérica está sobre esta calle donde está tu casa y luego aquí este por decirte está el mero pueblo aquí es donde estaba la escuela de pelota de los de los mexicalcingas se llama mexicalcingo pero estamos en la alcaldía de Iztapalapa lo cual está mal aquí debería ser también también otra alcaldía pero bueno eso ya son cosas de los políticos pero si es histórico lugar aquí era la escuela de pelota como lo digo de los de los mexicas aquí jugaban la pelota los preparaban para morir el que perdía ahí si les sacaban el corazoncito nada de que lo perdonaban ni más casi se los chingaban pero les digo este si yo aquí estoy en Iztapalapa aquí y este es una de las delegaciones más conflictivas y de mucho si 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 contagio no tengo claro una de las más grandes también Lalo una de las más grandes de México no era más grande pues mira volviendo a lo de follaje entonces pues el Jorge ahí se quedó Adrián pues está en la lista para que se venga acá con lo del bajo en la bataca pues me gustaría Julio para ver quién más y Jorge Retana que es mi guitarrista nada más en el salvador y el salvador también en el bajo si es que no pudiese Adrián salvador yo lo tengo de candidato a ver si él quiere jalar con nosotros porque toca con follaje y el salvador yo creo que se comprendería mucho ustedes no porque el salvador también siempre lo veo muy profesional muy cuadrado en todo lo que te vea vos también como artista como músico en todo el tema de la profesionalidad y un señor el salvador no salvador es un caballero no está jugando si exacto de eso te hablo entonces yo creo que ojalá ojalá le puedas armar de la mejor manera este proyecto los cucarachas ya estamos hablando del halo que estuvo con los follaje bueno ahora te está pensando ya nuevamente ponerlo on the road a los cucarachas cuéntanos como más o menos nos estabas comentando el tema de que a Lalo Chico bueno saludabas con el con el Alejandro con Alejandro Lora y pues algún rato te dice maestro Lalo Chico puedes venir a un ensayo no agarro a Alejandro y me fue a echar un palomazo esa noche a la Noria con follaje me invitaron un palomazo que yo ya no ya no estaba en la banda llevaba año y medio de de no estar con ellos un palomazo regresé ya como a las dos de la mañana y vi un recado de de mi madre porque yo todavía vivía en esta casa que mis padres todavía no me casaban ya leo la nota y era Alejandro que le hablara pero no a las dos de la mañana ya la ve ya la ve ya la ve la mañana y con los ocho ya nos conocíamos de años ya llevamos diez años más o menos de conocidos y este y me ofreció el trabajo me dice sabes que porque yo andaba trataba de de hacer otra banda de blues ya fuera de follaje ya de hecho ya tenía traza ahí con Ernesto González del estudio Aria y la esposa nomás nos faltaría un baterista y ya estábamos pero entonces Alejandro me acuerdo que le pedí a un baterista y yo pensé que habló por eso no me habló para vente a la banda a tocar con otros y el cóndor ¿cómo te sientes de ese rato cuando Alejandro te dice eso? bueno pues para mí es un orgullo que Alejandro me haya invitado no 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 te hablo de ese instante no me supongo que haber estado bien loco no cuando tienes una sorpresa que te dice que vos pensabas que era para de pronto otro proyecto armar otra cosa a mí este puesto el puesto que tengo yo a mí ya me lo había ofrecido Chela y Alejandro cuando ellos regresaron de Perú la primera vez me fueron a tocar a la plaza de Tocaya estaba la represión por cierto muy fuerte porque había un toque de queda en Lima yo no estaba estaba Sergio entonces cuando regresaron de allá creo que Sergio nos empezaba ya a fallar en ensayos y más les molestó a ellos que no fue a la rueda de prensa internacional que a ellos les costó su trabajo juntar a los periodistas en la casa una rueda de prensa también si pues estabas regresando una banda había tocado allá en Perú y menos de México de repente salió lo del vicioso y les fue muy bien pues como no vas a ir a una a una conferencia de prensa el idiota no llegó como siempre responsable se van a enojar muchos me vale madres mano no llegó Códor como no llegó en el noque asente porque no llegó quien sabe entonces yo era maestro de inglés de una escuela de saliciano tocaba allá en follaje entonces él ahí casi me presenta como el nuevo guitarrista del clima pero a mí ya me habían ofrecido el jale nomás que bueno perdonaron al Códor y ya después ya no lo perdonaron no puedes fallar es como en cualquier trabajo no puedes fallar ni llegar tarde oye justo era lo que te mencionaba y lo hice público y lo es elocuente este momento como lo ves tú y creo que mucha gente también lo vemos así pero a veces lamentablemente no pasa eso Lalo porque eres un profesional y no todos a veces no hablo con nombres pero vos sabes que pasa tú dices inclusive nombres que hay proyectos interesantes que es de mucho trabajo y alguna gestión es de mucho esfuerzo y de tantas cosas y al final no llegó el uno no llegó el otro y ese esfuerzo que va en o sea va una gestión de trabajo en comunión de una banda de un proyecto a veces cuando no llegó el uno pues fuerte ¿no? porque se caen a veces las cosas y trato y totalmente claro con lo que tú mencionas Lalo es que mira ningún yo no sé yo no sé pero que se me revuelve el estómago de que no entienden lo que es estaba yendo un japonés ayer ¿por qué en México tiene el problema de que no le paguen bien a los maestros? dice el japonés allá en Japón al que es mejor pagado de todos de todos los profesionales es el el maestro si tú no educas a tu país desde el fondo de a los chavitos estudiarlo con buenos maestros y bien pagados va a ser una una pendejada a tu nación y acá en México con todo respeto pero es la neta yo fui maestro lo soy si no le pagas bien a los maestros es lo mismo oye es que es que es difícil bueno estás viendo una parte súper loca ¿no? porque lamentablemente yo diría hasta Latinoamérica si vamos a topar ese concepto que lo he dicho muchas veces públicamente lamentablemente la cultura no es algo de prioridad de una sociedad latinoamericana ojo con eso hablar de los maestros es yo realmente me saco el sombrero que ahorita no lo tengo pero me sacaría a decir congratulaciones por ese gran trabajo y ese gran esfuerzo y no hay la remuneración te hablo porque mi madre también mi madre fue profesora muchísimos años bastante gente que conozco también y alguna gente no le importaba inclusive el dinero pero la vocación de dar clases y estar hasta la noche hasta la tarde corrigiendo esto y el plan educativo de los principios también como debes manejar en cierto modo un muchacho cuando le das en cierto modo la idea de cómo puede ser una vida es como mira tú vives en Florida vives en Tampa tú allá sabes cualquier trabajo cualquier el que sea llegas tarde cinco minutos y te regresan a tu casa te regresan a tu casa y te dicen si quieres mañana vienes a trabajar desgraciadamente muchos países cuando una condición que me puso un chino yo trabajaba para un judío un chino de una fábrica de ropa para mujeres en el mero centro de Los Ángeles en LAX todos ahí cortaban la ropa todo todo se hacía todo los samples o sea yo repartía recogía lo que sea delivery como dicen allá entonces este recuerdo que cuando el chino me dio el trabajo allá me dicen de donde hay un problema los mexicanos no quieren venir a trabajar en UNESCO si tú te voy a poner a prueba en la semana una semana si tú me fallas un día y me llegas tarde te me vas a a la chingada y es algo que la gente no entiende allá un japonés allá un japonés que llegue tarde es una mega casi te agarras el pinche cuchillo y te cortas la panza les vale madres por eso follaje fue una de las causas por las cuales yo me salí no puedes decir nos vemos a las 12 del pinche día para ensayar una vez a la semana no ensayas diario y te llegan media hora tarde y eso pasa en cucarachas también y pasa incluso en el tri es lo que te digo y lo voy a decir y pasa en el tri perdón si lo ve por favor Carlitos Valerio si es que lo ves si Alejandro llega antes que nosotros porque nosotros no podemos llegar antes Alejandro por las distancias levántate más temprano seas huevón yo tampoco vivo tan cerca de Alejandro porque me tengo que chingar en México ¿dónde está? sabemos que vive acá en Estados Unidos de Alejandro pero en México vive por Coyoacán no 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 sabíamos donde vive digo sabíamos en su oficina en un estudio pero pero está ahí por donde está Televisa San Ángel muy cerca muy cerca hay donde hay una panadería que antes era su casa de ahí está una vuelta que subes hacia el desierto los que este jardín pero te digo no llega eso decía en un Facebook que subió alguna vez Ángel decía oye Lalo y a ti te llegan tus músicos o tú llegas temprano a los ensayos yo llego media hora una hora antes que Alejandro siempre ¿por qué llego a esa hora? puede haber tráfico y se complica llegar porque en vez de una hora se puede volver dos horas entonces tienes que aprender para estar muy maduro la otra es desayúnate temprano llévate tu torta la compras ahí en el Oxxo y ya pero llega temprano ¿qué hago? caliento me conecto no sé a lo mejor me doy hasta un porrito si quieres pero ya me tomo mi cafecito como aquí pero ya estoy esperando a Alejandro ya calenté ya agarré como ahorita ya agarré mi sonido ya está listo ya no tengo que pagar ¿no? y aquel día Lalo sabes que el delay está un poquito retardado ¿te arriesgarías a hacer otro riff alguna cosa así con la guitarra? saludos también desde Ecuador David Aguilar que es el compañero también del Quito Blues que está en diseño que dice excelente programa un gran invitado también alucina con el tríel David así que te mandan saludos también si tienes un riff voy a poner una de las rolitas a ver vamos bajando un poco el volumen de la consola de dimensión Quito Blues y le vamos a escuchar al maestro una rolita que ojalá estamos un poquito parece retrasados con el delay pero ojalá no moleste mucho un poco Gracias. 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 Así que ahí tenemos la gente que nos está escuchando. Lalo. Pasando el tema de follaje. ¿Cómo vamos ya con el Lalo? Ya en el tri. ¿Cómo está ese Lalo en el tri? Ya cuando yo entré al tri, Alejandro me invitó porque empezó a fallar. Sergio Mancera. Y ya tenía, ya él ya tenía a este, a Felipe Sousa. Entonces me invitan. Pues acepté. Inmediatamente acepté. Pues ya me invitó. Me hicieron una audición en el Rocoticlán de Insurgentes en aquel entonces. Y llegó Felipe. Llegó Felipe y me preguntan, dice, ¿a qué vienes? Me invitó a Alejandro que entrara. Y si no, le entraba al tri. Entonces, pues ya Felipe ya también nos conoce. No sé, porque él cabe para ver y Memo Briceño. Entonces, este, sí, yo acepté y ya me aceptó Chela y Alejandro. Me pusieron de condición que sacara yo, lo más pronto posible, pasaporte Ibiza. Porque venía la tocada del Paladio. Era una tocada muy importante para Alejandro Chela. Era en el Paladio en vivo, grabado por Warner Brothers. Qué loco. Entonces, sí, yo acepté luego, luego el reto y, pues son 29 años ya de reto, man. Y, pues, aquí estamos y... Oye, Lalo, una pregunta. Vos eres el guitarrista que más tiempo ha estado en el tri, ¿no? 29 años. Sí, tú eres el que más de más años ha estado en el tri, Lalo. Mira. Mira. En la guitarra. En la guitarra. Nadie más ha estado más tiempo que yo. Saludos también a tu señora esposa. Le mandamos un abrazo enorme, siempre las gracias totales. Ahí está. Saludos, un abrazo enorme, señora. Qué gusto. Gracias por contar con usted. Estuvimos con él. Hablando también las anécdotas. No sé si quiere dar unos saludos para Latinoamérica y el mundo. Saludos para todo el mundo. Qué linda la señora. Millón de gracias por prestarle el espacio también al maestro Lalo Chico. Siempre los respetos y admiraciones a Lalo. Así que, pues, siempre la gratitud al hermano país de México. Saben que México es como mi hermano país. Gracias. Gracias. Y, bueno, por ahí seguimos conversando con el maestro Lalo Chico. Y, pues, siempre el gusto enorme de compartir el alma, el corazón familiar también, ¿no? De lo que estábamos hablando desde tu cuna, desde que estuviste con tu hermana en la batería. Y, bueno, ya hemos pasado algunos temas. Y estamos ya con el tri. Como uno de los grandes de ya no sé cuántos años que tocaste ya con el tri. Pero, ¿qué te acuerdas? O sea, ¿cómo estás en la primera presentación ya en el escenario? ¿Cómo le ves a Lalo Chico con todos? Me supongo que estabas ahí. ¿Con quién estabas? Con el... En el... En el... En el... En el... En el... En el Alejandro. La primera formación que yo llegaste. Sí, la buena. La formación que yo llegué estaban Pedro Martínez en la batería. Rubén Soriano en el bajo. Rafael Salgado en la armónica. Felipe Sosa en la guitarra. Alejandro, obviamente, guitarra y voz. Y yo. Éramos cinco. Entonces, este... El güey siempre en la armónica. Eh, perdón. ¿Cuántos armonicistas tuvo el güey? Tuvo... No, nada más el güey aquí. El güey. Recuerde. El güey nada más. El güey entró como en 83, 84, más o menos, con Alejandro. Claro. Pero con Trisón no había... No había todavía... Eh... Armónica, ¿no? Estaba bien colgado en la armónica. De los comienzos, te hablo de Abándaro y unos bailitos después. Sí. Mira, Horacio Remy algunas veces echó sus palomazos con Alejandro. Horacio. Y otros cuates, cuates, pero palomazos. Pero nunca había habido alguien que... Que entrara ya de... De forma tri en la armónica. Como lo es. Ahí dice justo... No sé si lo ves. Dice... Three souls in my mind. Sí. A la dos de... Sí. Sí. Ahí estamos también. Tremendo proyecto. Y pues todo lo que... Eso es más... Pero, te digo, el güey... El güey lleva treinta y pico de años. Sí. Ya es el que lleva más tiempo aquí. Luego sigo yo. Luego sigue Oscar. Luego siguen los más chavos. Oye, Oscar, lo vi. Lo vi también esta vez que te presentaste. Una gran persona también el Oscar, ¿no? Sí. Cuando nos vimos en el Ruta 61. Gran profesional también el Oscar, ¿no? Algo me decías que le está produciendo también en ciertas cosas. A la Baby Batis. Un abrazote enorme. A la Baby. Le quiero muchísimo. Millón de gracias cuando me invitó también. No me acuerdo los cuarenta, cuarenta y cinco años de trayectoria. El... El... El gordo tiene ya por un... En Atsapán tiene su estudio él. Entonces... Allá está encerrado. Porque pues también... Nos da miedo lo del COVID, ¿no? Claro. No puedes trabajar normal de ir a un bar. Ahorita no se puede. De hecho, ahorita... Andan viendo que si es rojo el semáforo. Que si es naranja, ya ves cómo están las cosas, ¿no? Pero no. Yo prefiero estar aquí en mi casa. Entonces... Sí, sí, sí. Me comentaste un poquito eso. El gordo aquí está allá en su cerro. Allá está guardado. En el bosque. Pero muy buena onda también el Oscar. Muy buena onda también. Sí, sí. Muy buen músico además. Oye, y el... Y el Charly... ¿Cómo le ves a la banda ahí, Bec? Que yo siempre he preguntado eso. Banda de chicas o banda de amigos. ¿Cómo es la banda de pronto del tri? ¿Quién es el que le gusta más la fiesta? Te hablo por lo menos... Ponte, te hablo de la banda de Luz Rivel. Y me acuerdo el armonicista, el batero, cuando yo hablé del after party, ellos fueron al after party. Luz Rivel no fue. No. Hablarte de Sugar Blue. Sugar Blue, pues, no fue al after party, pero estuvo el baterista. ¿Que dónde está la fiesta? El baterista de Sugar Blue. Y así algunos amigos y gente grande, ¿no? Y dices quién es el más tranquilo, quién es el que más quiere la fiesta, o banda de amigas que de pronto tienen que cerrar ya la presentación y voy corriendo porque mi hijo tengo que atenderlo, ¿no? O el hombre también que tiene que regresar y dice tengo que hacer actividades en el hogar. Y la otra que dice, no, yo quiero estar reenfiestada todavía, que siga la fiesta. ¿Cómo es el tri? Sí. Bueno, nosotros, yo creo que en esa época a ella la pasamos, todos nos, les gusta, pues, echar sus alcoholes como a Charlie o a Lalo, o incluso a Alejandro Álvarez, echar su alcohol, lo normal, lo que hay en el rock, ¿no? No creo que los muchachos en el escenario desbarren y la rieguen. A veces, pues, de humanos tener un error en una, dos, tres notas, ¿no? Aquí, la onda es, como dije hace rato, la cuestión es la puntualidad, ¿no? En la cuestión musical, todos son muy buenos, muchachos. El ambiente es bueno. No nos vamos a agarrar a golpes, ¿no? O mismo el golpes que agarraba contigo. No sé, hay tantos cuantos que, o los de la crema que Ginger Raider se peleaba con. Y, claro. Oye, y no le soportaba, ¿no? No, Ginger a Jack Bruce, ¿no? Porque tenía su mentalidad. Este toca así, toca así, no me gusta. Pero eran grandes hermanos, en cambio, con Eric Clapton, ¿no? Sí. Eran grandes hermanos. Ginger con el, ¿cómo se llama? Con Eric Clapton. Pero en cambio con el Jack Bruce, fuerte, ¿no? Sí. Entonces, tienes que balancear muchas cosas, ¿sabes? Entonces, a veces yo me asumo la responsabilidad en las giras de jalar, los atarreados, ¿no? Porque entonces empiezas a ver la cuestión de fugas de que te paras a comer algo en una gasolinera. Y tú sabes que el trayecto a la siguiente ciudad son siete, ocho horas, ¿no? No puedes darte el lujo de, vamos a sentarnos a comer, como en casa, ¿no? No, mucha hamburguesa y vámonos, o un hot dog, una manzana, no sé, un sándwich de los que venden esos refrigerados, agua, café, vámonos. Y otros no. Ha pasado que se meten, que ya no existe Toys Rows, que se meten a comprar juguetes para los niños, o se meten a, este, a un mall, y sácalos del pinche mall. O está bien que compremos refacciones en un Guitar Center, pero no vas a Disneylandia, carnal. Bueno, pues esta es la parte de la profesionalidad. También te mandan saludos desde Canarias, de España, una gran amiga, también es colaboradora y es corresponsal de Dimensión Jito Blues, desde Canarias. Cantante también es la fina Santana López, un abrazote a la fina también, así que otra gran amiga desde España, española, que también te manda saludos. Margarita también te dice, gracias, Lalo, por compartir con nosotros las anécdotas de la vida y de crecimiento. Saludos, un abrazo con gratitud, también te dice mi esposa Margarita. Así que bueno, hay algunos comentarios súper chéveres acerca de esta entrevista. Seguimos, Lalo. O sea, sigues hablando de la profesionalidad, ¿no? Por ahí esto pase. Yo creo que, mira, parte de la puntualidad, parte por la cual estoy en el tri es porque yo no les he fallado a los Lora, puntualidad, profesionalismo, ¿no? Porque aquí yo soy empleado, hay mucha gente que cree que los músicos somos socios de Alejandro, ¿no? Y eso es respetable. Ajá. Y está bien, así es. Yo no lo voy a poner en eso, sería un iluso, ¿no? ¿No? Claro. Pero yo creo que ellos ahí es donde se dan cuenta quién tiene que poner el orden en el momento de una gira. Porque ellos no van con nosotros. Ellos van en otro vehículo, que está bien. Está bien. ¿Quiénes van en qué vehículo van? O sea, va el Lalo, el Charly, el Oscar. Todos los músicos. Todos los músicos en un evento. Y el Alejandro, el Alejandro va con la chela. Porque hace la danza prehispánica, luego se va con nosotros. Pero sí, la mayoría nos vamos, ¿ves? Entonces nos vamos en un Benz, tú lo sabes, así es en Benz allá. A mí me choca que nos han puesto casualmente limusines. Es una salvada el limusín. A mí no me gusta el limusín. Porque vas muy cómodo. Es una... Es para andar padrioteando con una chava, ¿no? A mí no me gusta eso. No hay como agarrarte de una agarradera. Te subes al Benz y vas sentado a toda madre. Porque en un pinche limusín con las patas horribles. Bajo hasta calambrado, ¿no? Entonces... Oye... Entonces... Te estás acordando de toda una historia que arrancas con la banda, ¿no? Con la primera formación. ¿Cómo le ves? ¿Cómo está ese grupo? ¿Cómo está el público? ¿Qué te acuerdas de una de las primeras que la rompí? Y dije... ¡Eh! ¡Dale, Tri! En la primera formación. No, pues fueron los deportes cuando... Bueno, primero fue el Paledio, ¿no? El primer gol para mí fue el Paledio. Luego, pues, ya vinieron otras tocadas. Ese mismo... Un año tocamos dos de Gullet. Y con los de Decole en el Palacio de los Deportes. Terminando de eso, nos fuimos a Veracruz. Todavía tocaron una tocada allá en Veracruz. Pero ya empieza a haber otra cosa. Yo desde el Paledio, yo dije... ¡Ay, güey! Ya son ligas mayores, ¿no? Ya tocar en el Paledio, pues ya son ligas mayores. Luego ya tocaron en el Palacio. Y luego así, pues, fueron... Fueron saliendo muchas tocadas muy importantes. Luego, pues, se van Pedro y Rubén. Este... Se va Felipe primero. Todo usa para... Para hacer... Porque dependían otras cosas. Y se va... Con sus proyectos, no se fue corrido ni nada. Renunció. Y aquellos, pues sí, fueron renunciados. Porque... O llegaban tarde. O empezaron como todos los egos. Y... A sabotear al grupo. Y así no se fue. No puedes estar saboteando tu trabajo. Es una pendejada eso. Entonces, este... Nos quedamos Oscar. Entró Ramón. Quedó Rafa. Y yo. Y Alejandro. Ramón estuvo también en Quito, ¿no? Ramón estuvo en Quito también. Sí, sí, estuvo en Quito, claro. Claro, tengo unas fotos también ahí. Tengo el gusto enorme de conocer a Lalo. Ya muchísimos años atrás. Y hemos compartido algunas cosas también en México. Eh... En canales de televisión. Y pues es un honor estar compartiendo con el Lalo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se quedan ahí las personas que creen en este proyecto. Con la firmeza de todo lo que estás mencionando. En este contexto, ¿no? Nosotros nos quedamos con... Alejandro incluso nos dijo... De no saber que no llegaron Pedro y Rubén. Nos dijo, van a seguir conmigo. Ustedes también se van a la Roma, ¿no? El... El Rafa, Oscar y Rubén. No. No saben que... Si esos no vinieron... Tus razones tienen, como siempre lo he dicho. No puedes hablar con mis compañeros a veces y... Además, si no tienen la razón. Sí. Puedes llegar a un ensayo y decir... Pues yo nomás vengo a ensayar una hora... Porque me tengo que largar. Pero ya siempre, no... No puedes hacer eso. Ese trabajo es de lo que estás comiendo. No estás jugando, ¿no? Totalmente. Y eso se empezaron a jagar, a jagarla. Y ahora, pues sí están bien arrepentidos. Los dos que no se hagan pendejos. Están arrepentidos. Sí. Están arrepentidos. No puedes estar, ¿no? Es como el perro, mano. Perdón. No puedes mover la mano del que te da de comer. O sea... Aqueles la regaron. Entonces, para afuera. Felipe ya se había ido. Ya estábamos Oscar y yo. Entonces, la banda empieza a subir mucho... Yo digo que el power. Que se siente un poco más... Más duro. Un hard... Un hard rock and roll blues. Algo así. Mira... Vuelve el mejor bajista de... De rock y blues que hay, que es Alejandro Albajo en ese momento. Alejandro. Alejandro. No. Lora. Alejandro deja... Deja la guitarra que estaba tocando la guitarra y se pasa al bajo. Ajá. Entonces, al pasarse él al bajo... La base musical con Ramón subió un chingo. Ah, qué onda, ¿no? Mucho. Mucho. Porque... Alejandro... No hace pendejadas en el bajo. No hace claps y eso. Es la escuela antigua de Willie Dixon. Ajá. ¿No? Entonces en el blues. Y conste que Oscar venía como... Como que más onda heavy metalera o hard rock, ¿no? Cuando entró... ¿De dónde venía el Oscar? ¿De dónde venía? ¿Qué banda era la del Oscar? Oscar... Lo conocimos realmente en el sindicato de músicos. Así fue. Porque él lo invitó Lora del sindicato y lo conoció. Y lo invitó a un ensayo. Y en ese ensayo renunció Felipe. No porque llegara Oscar. Ya Felipe ya estaba resuelto a renunciar al tri. Ajá. Entonces, pues dice Alejandro... A ver, pues traigan otros guitarristas que este güey ya se fue. Entonces le dice Felipe, no, que ya no busques más, quédate con Oscar. Pues este güey toca bien. Que Felipe tampoco lo conocía. Entonces este... Empezó Alejandro a ver si audicionaba otros guitarristas. Y entre los guitarristas estaba Icario Smith. Excelente guitarrista, ¿no? De los buenos de aquí de México. Este cuate tocaba en Cristal de Acero. Pero Oscar llegó con diez bolas puestas. Cuando se le audicionó. Y cuando se le audicionó a Oscar llevó ochenta bolas puestas. Pues ahí ya viste la diferencia. Y bien puestas además. Pues... Todos votamos por Oscar. Este güey trae más hambre que el otro. Es como diez bolas. Tenemos pinche repertorio para tocar ocho horas, cabrón. No podemos. Que buenísimo. Que buenísimo. No, yo de lo que le vi hablado con el Oscar, pues un señor y tremendo música. Tú lo conoces un poco más como persona. Pero velo como conductor de un programa o con un público o como productor. Pero al Oscar lo veo un gran músico y una gran persona también. Sí, es noble el Oscar. Tiene sus ratos como todos los de Bravo y eso. Pero Oscar es tranquilo y todo. Y te digo, está... Ya es abuelo que tiene dos hijos, ¿no? Pues... Lalo, 65 años del maestro Lalo Chico. Muchísimos años de trayectoria artística musical. Y estamos ya ahorita con un tema donde ya está la efervescencia del tri. Ya estamos hablando de que Lalo Chico está en el escenario ya con una banda armada y con todo un proyecto que va encaminado ya con el Lalo en la guitarra. Y en ese tiempo ya está también el Oscar, ¿no? Ya, y luego... Entre las primeras formaciones. Sí, y luego ya este... Tieno Gene Gaines... Bueno, Richard Kaplan, que ya murió. De Indigo Ranch, allá en California, en Malibú. Que es grabar el estudio. El primero que pisé fue el de Richard, en Indigo Ranch. Fue un gran maestro, un gran maestro Richard. En actitudes, en cuestión de conocimiento, anécdotas y muchas cosas más, ¿no? Pero ya después vino Gene Gaines, cara. Un superproductor de Chicago y de allá de Memphis. El Sound Records. Nomás échale el Sound Records, cara. Estamos hablando de Elvis Presley y de muchos más de allá. Little Richard y Fox Dominos. Entonces, este amigo... Le hizo mucho su producción porque nos dejó hacer muchas tomas. Y esto lo hicimos en Indigo, cuando fue el disco de la Virgen Morena cuando tú no estás. Después hicimos el fin de siglo con él. Y no podemos volar también con él, lo hicimos. O sea, aprendes de... Lo poco que puedas aprender es un chingo para mí. Con gente así, ¿no? Gente que estuvo con Stevie Ray Vaughan. Con... No sé, con... No acabas, no terminas de platicar tantas anécdotas que tienen estas gentes, ¿no? Pero aprendes, aparte, viéndolo en la consola. Cómo se trabaja la mezcla. Tú mueves un poco el tema de producción musical, la consola, un poco de eso también. Sí. Sí, pues yo no sabía. Yo aprendí viendo a Richard y viendo a Felipe Sousa y viendo a Gene Games también. Porque Alejandro realmente no mueve la consola. Él nomás dirige y dice, bájala aquí. Súbela ya. La consola es mover los deditos en los faders, los faders, pues. Entonces, y tener la oreja bien abierta, pues, para hacer bien las mezclas. Y oír algo desafinado que dice, esa magia está desafinada. Oye, pero los productores musicales al mover eso... Son bastante gente que ya te... Yo digo bastante oído también, ¿no? Aparte del trabajo, la experiencia, el estudio, ¿no? Bastante oído. Es que... Yo aprendí de esto de ellos, sobre todo, Richard y Gene. Gene, Freira. Han pasado varios lavachos con nosotros, ¿no? Pero aprendes eso de que terminas de grabar una rola. Hay error, ¿no? Vuelvanse a afinar. Vuelvanse a afinar. Haciendo así. ¡Tuning! 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 ¿No? ¡Tuning! Tienes que hacer el tuning. Si no hace el tuning, suena de la chingada una grabación, le das a la madre. A 200 mil. 200 mil dólares. Le das a la madre por una pinche nota. No. Oye, Lalo. ¿Será que tenemos aquí un poquito una rola, no sé, tri, cucarachas, follaje o algo que te llame ahí, para escucharle al maestro Lalo Chico? Sí, a ver, te toco algo más. Algo de, porque vos ya tienes algunas cosas que ya estás volando para seguir. Supongo que va a salir en un tiempo más también unos grandes trabajos del maestro Lalo Chico. Estuve escuchándolo otra vez también. Es un gusto y honor estar en contacto con estos grandes amigos, que ya tenemos el gusto enorme de tener una amistad de algunos años. Y, pues, tener acá en el programa. ¡Dime, Lalo! Gracias por el programa mucho. Bueno, vamos. Vamos a bajar el volumen de la consola y, pues, le vamos a escuchar al maestro Lalo Chico. Rock and roll, blues, un icono, leyenda, por supuesto, del hermano país de México. Un saludo a todos mis amigos, hermanos, blues rock and roll de México. Se les quiere muchísimo. Un país que lo quiero mucho, como siempre lo he dicho. ¡Maestro! Estoy conmigo. No. 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 Gracias. 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 ¡Qué buenísimo maestro! Oye, tienes bastante a luz a Triani, ¿no?... Bastante, en tu onda al Sateriani. Te siento bastante! Porque te gusta bastante el Sateriani, ¿no? Me gusta mucho, desde su trabajo de Joe, en 86, descubrí su trabajo, 85, por ahí así, En el disco del Surfing with the Alien. me encantó mucho y este yo no sabía quién es hasta que yo no sabía quién era, perdón hasta que me dijo mi baterista que es más joven que yo me dice, hay un tal Joe Satriani que toca muy cabrón es que Joe Satriani compré el disco, me encantó me sorprendió, después me sorprendió mucho Steve Bay Steve Bay también y de de Fran Zappa además y también me sorprendió mucho Eric Johnson, que es también de allá de Texas, de Austin todos son de Austin también me gusta Robin Ford, me gusta Joe Bonamassa oye Lalo siguiendo con toda esta entrevista que vamos ya casi a las 3 casi nos quedan como unos 10 minutos Lalo, cuéntanos un poquito, una anécdota tan chévere tantos años con el T que te acuerdas de algo bueno primerito algo malo primerito algo malo cuál fue la que te molestaste hablamos de eso otra vez cuando topamos de tema también de Johnson cómo de pronto un artista puede sentirse mal y la molestia que puedes tener de esa éxtasis de que estás en el escenario y puedes mandarla a chingar como ustedes dicen y cómo están esas anécdotas con Jevis trabajamos hermanos Argil José y Rodrigo tocamos en Acapulco en una cafés y en ese en ese cafés estás hablando del tri claro entonces este cuando haces el soundcheck te ponen el micrófono enfrente de de la bocina del amplificador en cualquier en cualquier tocada o te lo sacan con caja de baja y peda ya tocamos con la ley en este momento la ley de este Beto Cuevas de Chile la ley los de Chile muy buenos onda pop buenísimo mucho público entonces hacemos la prueba y a la hora de la pinche tocada no está el micrófono en mi amplificador y yo matándome con la pinche guitarra y como Jimmy Hendrix su pinche madre y volteo y no tengo micrófono en el ampli o sea que el público y además lo estaban televisando ni la gente de televisión le dio un patadona un micrófono sin cable o sea micrófono y sin cable no era inalámbrico era un pinche que loco lo patié me dio un pinche coraje porque primero en primer lugar haces pruebas de sonido y esa es esa es la responsabilidad de los cabrones del staff y de los ingenieros de sonido o si 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 te encabrona otra que me encabronó que dijo el hora y que dijo Alejandro no te dieron cuenta ellos están porque no puedes parar para el show cuando ya la cosa muy dura si ya pusieron el cable el micrófono obviamente era mi pinche coraje que hice y otra otra que o sea que ha estado pesada pues la del palerio al final salimos corriendo de ahí porque hicieron ya a morenos a negros que hicieron de seguridad ya pues no te llevan con los mexicanos entonces se agarraron se agarraron a madrazo hasta navajas rompieron la cerca de enfrente lo que eran las cortinas las rompieron estaban jugando Tommy con las pinches cortinas rompieron los vidrios de la entrada fueron a hacer riots afuera pero la causa fue porque tocamos muy poco se acortó el pinche tiempo se acortó el pinche tiempo de la tocada ya ves que ahí te llegan y te dicen llega el bombero y te dicen ya dijeron ustedes que a la una la chingada allá no te andan como así va no hay pedos el clic ni madres tuvieron que salir corriendo oye pero aparte de todas estas experiencias de tantos países también que pasaron estuvieron por la Europa también o me parece Lalo en España una vez ellos se han ido dos veces y han estado también en Argentina ustedes fueron a visitarle a Charly a Charly García también Charly estuvo en un psiquiátrico y ustedes fueron a hacer música también allá yo quiero mucho Argentina también grandes amigos tremendos músicos Willy de la de Emilio Villar ya lo conocíamos por el unplug cuando hicimos unplug lo hicimos el mismo día que él me explicó o sea en diferentes escenarios pero era el mismo día el mismo día entonces fue con nosotros un rato ahí al foro donde estábamos nosotros del MTV cuando hicimos el unplug y este muy chistoso muy chistoso el placo muy chistoso bueno Charly Charly no también tuve el gusto de verle en Ecuador en el Cosquín Rock en Perú en algunos lados tremendo no llegó estamos tocando en el Unapá con los ratones ratones paranoicos con el Juance y con el Paz que ahora ya es cristiano ahora el güey es portavión pero de cualquier forma este nunca pensamos que iba a llegar el Charly nadie lo había invitado y de repente que se aparece el güey llegó en un limusín Charly lo metieron hasta la cocina de los Rolling Stones tocó Satisfaction con nosotros un grande es un para mí otro de los grandes muy bien con la Renda con Luciano Hidalgo el hijo de el hijo de Napolitano sabes que Héctor Napolitano un gran músico también de Ecuador guayaquileño es primo familia también de Papo en el homenaje de Papo que lo hacen ahí en la en la paternal donde tenía el gusto de estar algunas veces también en Buenos Aires pues ya ya fue a tocar de Ecuador es un señor igual un gran músico un icono de mi país rock and roll blues es familia de Papo entonces Liliana la hermana de Papo pues de algún rato arriba de Ecuador son mis familiares ¿no? oye Lalo en todos estos temas que vas visitando los países también me acuerdo que me decías que te enamoraste de Baños Ecuador de Ambato a mí a mí me lo voy a llevar a la muerte yo anduve muy solo en esos días porque todos estaban en la peda en el desmadre estaba Lalo Lalo en esos tiempos pero bueno yo les veo a ustedes en 2005 el entorno pues el entorno me fui a comprar piel y todo ahí unas chamarras a un pueblo que está cerca no fui a la esta ¿cómo le dicen ustedes? a los ¿cómo se llama? los restaurantes chinos ¿cómo le dicen ustedes? a Chifa a Chifa riquísimo y ahí te pegaste el chaulafán que solo en nuestro país lo hacen el chaulafán porque en todo lado tienen el arroz chaufa esto y este otro pero en nuestro país el chaulafán Baños todo eso me gustó mucho Baños la entrada del Amazonas ahí claro y ahí está entrando oye que bueno que tienes buenos recuerdos entonces de Ecuador muy amables artesanías muy bonitas las chamarras de baratas hoy me traje una chamarra que en Estados Unidos vale 500 dólares 40 dólares sí sí bueno los de pueblo que ellos también oye pero que bueno yo me acuerdo que les vi ahí en Ambato en 2005 estabas vos ¿quién más estaba ahí estaba el Oscar también ¿no? estaba el Oscar el 2005 sí sí y en la batería estaba el Ramón 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 estaba en la bata oye qué buenos tiempos que fueron también eso yo me acuerdo que subí al escenario y estaban tomando las fotos de las cámaras de no sé qué y ahí justo el güey tocó la armónica y yo también toqué la armónica y ahí salimos en la televisión en aquel tiempo y al Alejandro ya le bajaron con la seguridad y le pusieron a un lado y nos quedamos arriba con el güey en el escenario y con vos igual en Quito también nos vimos ahí están las fotos también ahí estaba la tele y están todos tengo ahí en casa una en casa en Quito tengo el afiche grandote de donde estaba puesto de ese tiempo que llegaron a Quito y ahí está escrito de la ex Lora y de algunos del Alejandro y de todos ¿no? no, pues yo tengo mucho corazón de alma rock and roll blues del tri hablar de tri para mí significa muchísimo y no te estoy diciendo porque seas mi amigo sino porque antes de conocerte estaba en corazón ese rock and roll blues de Lora y de toda la banda que sonaba ¿no? oye ya casi terminando el programa cuéntanos alguna anécdota bonita de todo esto que es el tri algo chévere que la viviste pues ay cuando tocamos en el cemento allá en Argentina cuando tocamos en el cemento yo no sé amé a Argentina y me no sé choripán no fue el corte el momento momento que fue semana santa un país que nunca habíamos ido a tocarles bueno el cemento ojo a la gente que no conozca mucho el tema artístico cultural en Argentina el cemento fue un 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 especie de pub bar donde fue muy reconocido donde iba mucha gente también en tema intelectual y bueno después se fue cambiando fue ya un poco ya más tema de popular punkis y bueno se transformó mucho pero es un ícono en Argentina en Buenos Aires por supuesto el cemento y a nosotros no nos dejaban bajar llevamos tres horas tocando y eran ochocientas personas y no nos dejaban bajar y con porras cánticos cosas que aquí han aprendido pero eso es de ahí es que es eso de Argentina están en muchos eventos en Argentina Coskin Rock esto y este otro y tienen algo muy chévere el público de Argentina con la banda Rock and Blues más que todo Rock and Roll que el público siempre está vivando cinco minutos arriba ole 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 terminas de tocar y siguen ole es una una es un público que inclusive viste que Richard le hicieron una ovación de casi 14-15 minutos claro es que te dan tu valor te dan el valor del músico de la pieza que está arriba es a donde voy a mi nunca nunca había sentido algo así en mi vida entonces yo por especialmente digo no es ni mucho menos hablar mal de otro país pero Argentina tiene eso bueno tú lo que dices Nalo tú lo que dices me parece que es Molotov también de México dicen los Guns and Roses dicen todas las grandes bandas que han estado que han estado que han estado en Argentina por toda esa interacción que tienes con el público es un gol es un golazo no más que desgraciadamente los tiempos el dinero toda la distancia todo chingadera eso es lo que nos nos afecta a todos nosotros ¿no? pues como nos gustaría tocar tres veces al año en Argentina no hay problema que no vives de aire ¿no? y que es lejos además y ahora con el COVID totalmente Lalo totalmente primero Dios si no muere nadie nosotros primero Dios digo pues volvamos a Argentina algún día ¿no? completo todo el trío ojalá y regreses de Ecuador no vamos a hablar de Luciano Jarrín que yo también tengo muchas diferencias y lo he dicho muy claro lamentablemente y lo siento mucho por mi país que lamentablemente le hayan pasado mal con Lira and Roll con ustedes con el Luciano Jarrín pero bueno en todo caso ojalá se pueda producir un proyecto chévere que también vaya en Ecuador oye Lalo una cosa más ¿qué quieres decirle a los jóvenes que quisieran ser rock and roll que quisieran subir a una guitarra quisieran ser unos grandes como ustedes? esto no es un juego miren eso que tengo en las manos mucha gente lo considera como un palo de escoba no es eso eso es muy importante para su vida profesional si ustedes de veras quieren ser profesionales es este palo esta es escoba si no la entiende nunca nunca van a entender se va a ir chistoso esta no les cobra la renta esta no es egoísta esta no les va a agarrar su tarjeta de crédito se la va a ir a gastar no se va a fumar su mota ni se va a tomar su alcohol ni se va a meter su coca ella solita te quita todo lo malo de estrés todo y te da de comer si te pones las pizas te vuelve un matrimonio oye Lalo siempre es un gusto con vos hablar oye Lalo ya que nos quedan poquísimos minutos será que nos hacemos de ese sweet home México en vez de Chicago le metes sweet home México que gusto estamos en contacto con este gran maestro un ícono un ícono leyenda del rock and roll blues del hermano país de México el maestro Lalo Chico que gusto enorme haber tenido ya la segunda parte ahora en vivo gracias a toda la gente que se unió y por supuesto esto lo vamos a bajar y también lo vamos a poner en YouTube en las en YouTube del canal del Quito Blues y bueno seguimos trabajando siempre gracias a todos los amigos hermanos en México a los medios de comunicación millón de gracias siempre por la apertura que han tenido conmigo a todos los artistas a todos los hermanos blue rock and roll y que viva México que viva Ecuador que viva el arte las culturas en todo el mundo y bueno se está preparando el maestro Lalo Chico también ya con los pocos minutos que nos queda un abrazote enorme también a la Mónica Barba la directora de la radio también gracias por siempre permitirnos este espacio a mi esposa Margarita a la Ceci a la Flor y toda la gente que ha estado maestro Lalo Chico vamos a bajar un poquito la cosona que estaba sonando las piedras rodadas vamos a ver si lo bajamos un ratito el volumen y le estamos escuchando al maestro Lalo Chico 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 Gracias por ver el video. 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 Lalo, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden buscar? La gente que quisiera saber algo de vos, de la gente que ya nos queda con uno, un minutito, unos dos minutitos, antes de que nos corten la tía. Yo tengo mi nombre en Facebook como Blind Eddy, o pueden encontrar todo lo que hago yo, políticas, musicales, lo pueden ver en Blind Eddy. Sí, cosas que me busquen, me pidan que sean sus cuates y pues va, como no, con mucho gusto. Oye, siempre la gratitud a vos, por favor, agradecerle también a tu señor esposa por toda la mayoría que siempre ha tenido y siempre el respeto grande, ¿no? Y la admiración por todo lo que vienes trajinando. Ya tenemos una amistad de algunos años y es un gusto enorme haberte tenido en vivo acá y comentando un poquito de quién es el halo chico, no solo el halo musical, sino el entorno familiar y todo lo que has venido desarrollando. Un millón de gracias. Son gente muy música, blues, y quieren mucho trabajo, son muy amables, muy buena onda a todos. Te agradezco muchísimo. Igual hay de todo, como a gente, gente buena, gente mala, eso pasa en todo el mundo, el yin ya, ¿no? Pero yo me llevo tantos recuerdos de Ecuador, de Ambato, como dice sobre todo Ambato. No, no, muy impresionante, me gustó mucho. Qué bueno, Lalo. Bueno, nada más nuevamente el agradecimiento total a México, lo quiero, un país que lo quiero mucho, a todos los amigos Blue Rock and Roll, y que vos les desees también a todo lo mejor, a todo el espectro cultural, blusero, blusero, rocanrolero en el mundo, el saludo de 30 segundos, Lalo. ¿Qué les quieres decir al espectro, blusero, rocanrolero? No sé, tres, cinco palabras. Ya nada más me queda decirle a todos que se cuiden, usen tapabocas, careta de plástico, gel, guantes si pueden, traten de no salir de sus casas, si tienen que trabajar con mi pedo, mi modo, pero cuídense lo más que puedan y que viva el rock and roll y el blues también. Millón de gracias, millón de gracias, Lalo, nos vamos a despedir ya de este programa, un abrazo enorme, nos escuchamos el día de mañana, hoy somos Dimensión Quito Blues, no te pierdas Retro Art con Carlos Patricio Recade, tuvimos el honor y gusto del maestro Lalo, chico, así que vamos, nos vemos mañana, millón de gracias, y bueno, esto fue Dimensión Quito Blues en el día de hoy, saludos al hermano país de México. Nos vemos, chavos, pórtense bien. Chavos, pórtense bien. Chavos, pórtense bien. Mil, mil gracias a todos, millón de gracias, un abrazote bien fuerte, esto fue Dimensión Quito Blues en el día de hoy, a toda la gente, millón de gracias a mi esposa Margarita, a tu esposa también, millón de gracias, nos vemos pronto, un abrazote enorme. Gracias. Sonido. Sonido.